El Departamento de Córdoba dejó de percibir aproximadamente 28 mil millones de pesos por cuenta del contrabando de cigarrillos que ingresaron de forma irregular al territorio en detrimento de las arcas departamentales al no pagar los impuestos respectivos. Consumo del contrabando, el Departamento dejó de percibir solo por renta del cigarrillo cerca de 28 mil millones de pesos. 28 mil millones de pesos en un contexto para el Departamento de Córdoba que aún, querido director, se encuentra en ley 550 significa un hueco fiscal enorme porque tenemos hasta el 2026 en un eleccionario que hacer un esfuerzo para pagar y honrar ese acuerdo. El mandatario departamental indicó que Córdoba en su composición tributaria tiene una alta dependencia de los impuestos de consumo a los cigarrillos, cervezas y licores, productos que más se contrabandean en el país. Este tipo de elementos de consumo para generar y tratar de seguir desestabilizando el territorio. Dentro de nuestro plan de desarrollo, cuando llegamos, una de las estrategias que trazamos precisamente fue hacer un cerrojo en el departamento y buscar en la región también articularnos a nuestro frente. El gobernador de Córdoba reconoció la labor del grupo anticontrabando de la gobernación que está adscrito a la Secretaría de Hacienda, el año pasado realizó más de 1.244 campañas de sensibilización y obtuvo cifras históricas en decomiso de cigarrillos de contrabando y licores.